Bienvenidos a Café con Paul y con Abby. Bueno chicos, este es un nuevo segmento que tengo habilitado ahora para todos los jueves, que es sin guión. Ustedes saben que los videos de los lunes, que ahora cambié la fecha porque había dicho miércoles primero, después dije lunes, por alguna razón a los videos le va mejor los lunes. Entonces dije, ¿por qué no habilitar algo que pueda subir todas las semanas? Que no sea tan trabajado. Eso no quiere decir que los lunes vamos a dejar de hacer los documentales. No, 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 cálmense. En verdad vamos a seguir haciendo los videos los lunes. Los lunes va a tener toda la producción que sigue teniendo. También tengo que hacer otra promesa. Voy a dejar de quejarme porque hay mucha gente que me dice, Paul, deja de quejarte. No te monetizan los videos. Ok, pues ya sabes a lo que te metiste. YouTube es una mierda. Abby, ven. Ven aquí. Ven. Ellos quieren verte. Ven. Ellos quieren verte. Ven. Y Abby va a ser parte de estos videos. ¿Verdad, Abby? Ustedes saben que mi perro solo habla inglés, no habla español. O sea que si vos le decís muy mal Abby, no entiende. Bueno, la idea con este espacio que es Café con Paul, que vamos a tener todos los jueves o viernes. Bueno, una vez a la semana creo que jueves o viernes. Va a ser sin guión poder hablar de diferentes temas que tienen que ver con el canal, pero que no son tan densos. Quiero dejar los casos más densos para los lunes, que va a estar bien editado, que va a parecer una onda documental. Entonces, los jueves o viernes hacemos este tipo de videos, que es yo tomando un café, hablando de diferentes situaciones. Como es la primera vez que estoy haciendo este tipo de videos, creo que voy a estar bastante desorganizado y desordenado. Porque estoy tan acostumbrado a leer un guión. Esto va a ser como salga. Y después conversamos en los mensajes, en los comentarios ahí abajo. Y ustedes me dicen qué les parece. Abby, ¿no quieres venir aquí? ¿No quieres ser parte de este video? Quiero hablar de dos cosas que son dentro de todo serias, pero también son, creo que un poco preocupantes. No tanto me preocupan a mí, yo creo que son preocupantes en general. Ustedes le conocen a esta youtuber que se llama Janelle Eliana o Janelle Eliane. Lo que sí es que esta youtuber es una chica que un día subió un video, tuvo muchísima interacción, muchísimas vistas y se hizo viral. Se hizo hiper viral, que superó 1.7 millones de suscriptores en un mes. Algo que creo yo nunca se vio antes. Creo que Johanna Cedia, que es una canadiense, logró algo parecido. También estaba Antonio Garza. Creo que a Antonio Garza le pasó algo parecido. Pero lo que pasó con esta Janelle Eliana o Eliane, porque no me acuerdo muy bien cómo era el nombre, fue muy loco. Porque subió como dos videos y la tipa ya tenía más de un millón de suscriptores. Y empezaron muchas teorías conspirativas. Es súper interesante el caso. Y también les voy a explicar por qué tiene que ver con el canal. Ustedes me dicen después qué les parece. Lo que sí es que esta mujer creció muchísimo. Y empezó la teoría conspirativa de que supuestamente Janelle es parte de un... Qué malo soy no leyendo guiones, ¿verdad? Ahora se dan cuenta lo mierda que soy. Es como alguien que se le puso a propósito para poder vender marcas. Porque lo extraño de esta chica es que ella vive en una van. Es interesante, bastante interesante. Es muy agradable, es muy simpática. Tiene mucho que ver con su crecimiento. Pero mucha gente dice también que es como manufacturada. No sé cómo explicar. Es como que eso no se ve mucho en YouTube. Eso se ve mucho en las estrellas del pop. De repente que tienen que vestirse de una manera. Tienen músicas escritas por otras personas. La música está hecha por otras personas también. Tienen que hablar de una manera. No pueden hablar de esto. Normalmente eso no se ve en YouTube. En YouTube se ve gente común y corriente que habla de lo que quiera. Inclusive los videos pueden estar más producidos o menos producidos. Pero normalmente no es como que alguien viene y nos dice. Tienes que ser de esta manera para poder tener éxito. Entonces está la teoría conspirativa de que esta chica que creció tanto. En verdad es una persona manufacturada por YouTube y por las marcas. Porque en el primer video promociona muchísimas marcas. O sea va mostrando su van. Porque la historia de esta chica es que ella vive sola en una van que recorre California. Y muestra su van que está muy buena. Está muy linda. Y vive con su mascota que es una serpiente. Que se llama Alfredo. Me encanta Alfredo. Entonces. En el primer video va mostrando partes de su casa. De su van. Y muestra marcas. Esto me compré de tal lugar. Esto es tal cosa. Entonces la gente empezó a sospechar. Como esta mujer creció tanto. Pero mucho. Y está promocionando marcas que se están vendiendo como loco. O sea todas esas marcas que ella mencionó ahí. Están vendiéndose muchísimo. Y ahí entra la teoría conspirativa de que probablemente. Janelle sea una persona manufacturada. Que ella realmente no vive en una van. Que ella es una actriz o una modelo. Y bla 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 bla. Yo realmente creo que la tipa simplemente tuvo suerte. Es muy agradable. Es cómica. Es muy simpática. Da gusto ver sus videos. Yo estoy suscripto. Entonces yo no creo que haya tanta magia. Sino que tuvo suerte con los dioses del algoritmo de YouTube. Ahora. En el último video que subió. Y que esta es la parte preocupante. Hay una parte en donde ella muestra que le colocaron unas tijeras debajo del auto o sobre el capó de la van o algo así. Ella muestra de una manera inocente. No dice nada más que encontré estas tijeras. Alguien me estará tratando de joder o me estará tratando de hacer una broma. Y ya está. Pero empezás a ver los comentarios y mucha gente dice. Genel tené cuidado. Porque esos son avisos que se dan personas cuando quieren secuestrar a alguien o quieren llevarlos a el tema de tráfico de personas. Y es bastante preocupante porque me puse a leer un poco. Y es verdad. Hay muchos. Son como cosas que hacen estas personas y que van poniendo en lugares. Y que son para distraer a sus víctimas. Y después con eso le secuestran. Entonces todo el mundo está hablando de que Genel podría estar en peligro. Yo dije. Ella vive sola. Y ella mostró su van por fuera también. Entonces es muy fácil de identificar porque es una van bastante linda. Y es como única. Entonces es como muy fácil de identificar. Y más todavía en California. Si ella está siempre así a la costa. Porque ella dice. En tal momento estoy en este lugar. En su Instagram también actualiza. Entonces como preocupante. No sé que ustedes piensan de esto. Dejen en los comentarios si es que ustedes conocen este canal. Si creen en la teoría conspirativa. Y también díganme. Que creen sobre todo esto. Ella podría estar en peligro. Porque los youtubers más grandes. Que sobrepasan un millón de suscriptores. Es como que tienen mucho cuidado. A la hora de contar dónde viven. O cuál es su dirección. Tratan de tener eso bien cuidado. Es información muy sensible. Pero en este caso es como obvio. Esta es la van. Y ella está durmiendo en este lugar. Duerme sola supuestamente. Y puede estar en peligro. Entonces bueno. Mucha gente está hablando de eso. Eso era lo primero que quería decir. Vamos a ver qué tal le va a este video. Diferente. Creo que me van a conocer un poco más. Porque yo había dicho en Instagram. Síganme en Instagram chicos. Yo había dicho en Instagram. Que hay cosas que me gustan de hacer documentales. O documentales. Mucha gente me dice. Esto no son documentales. Son simplemente videos de YouTube. Ok. Documentales es documentar algo. Entonces. Videos de YouTube. De hacer esos videos serios de YouTube. Lo que me gusta es la parte audiovisual. Me gusta contar una historia. Y que a la gente. La atrapé del comienzo. Hasta el final. Eso es lo que más me gusta de hacer eso. Lo que menos me gusta. Es que yo no soy yo. Dentro de todo. Sí soy yo. Pero tengo que ponerme como una máscara. Un poco más seria. Porque los casos son muy sensibles. Y no quiero aparecer. Como que me estoy burlando. De las víctimas. Porque la gente que me sigue en Instagram. Sabe que yo soy un poco más jodón. Yo soy un poco más. Simpático. Creo yo. Hacer este tipo de videos me va a gustar. Porque me van a conocer un poco mejor. De cómo soy yo. Realmente. Y mis opiniones. No va a ser tan guionado. No es que voy a estar ahí. Leyendo un guión. Y diciendo exactamente. Lo que yo había escrito. Sobre la noticia. Porque cuando haces. Ese tipo de videos. Como documentales. Tenés que seguir un guión. Muy pocas veces. Yo salgo y doy una opinión. Porque. O tengo miedo de estar equivocado. Inclusive estoy equivocado. Muchas veces con los guiones. Como pasó en el último video. Pido disculpas con eso. Pero ustedes me entienden. Es como más estructurado. Como para que siga la línea documental. No creo que funcione. Algo un poco más así. Como lo estoy haciendo ahora. Con un estilo documental. Puede ser. Podemos probar también. Quiero hablar de otra cosa. Que también es bastante preocupante. Esto creo que es un poco más serio. Porque lo otro. Son como especulaciones. Teoría conspirativa. No sabemos que es verdad. Y que es mentira. Pero vamos con un caso. Que yo quería hacer un documental. Sobre esto. Pero no es que haya tanta información. Como para hacer un video demasiado extenso. Sobre eso. Es Leah Marie Johnson. ¿Quién es ella? Ella es una figura pública de Estados Unidos. Muy conocida. Ella se hizo conocida en un canal. Que se llama The Fine Bros. The Fine Bros. Es como la versión Yankee. De lo que sería Pilo en Argentina. O sea. Realmente Pilo es la versión argentina. De lo que es Fine Bros. O sea. No quiero decir que es una copia. Pero tienen el mismo formato. Y ella aparecía en un show en Fine Bros. Que se llamaba Kids React. Esta serie es de niños que reaccionan a diferentes cosas. Y tenía millones y millones y millones de vistas. Y muchos de esos niños se hicieron bastante populares. Uno de ellos era Leah Marie Johnson. Esta chica después se hizo cantante. Se hizo youtuber. Estuvo en películas. Estuvo en Nickelodeon. Lo interesante de este caso. Es que es muy parecido al caso de Marina Joyce. Solo que es menos conocido. Marina Joyce explotó. Mucha gente dice que es mentira. Otros dicen que es verdad. Pero el caso de Leah Marie Johnson. Casi no vi videos sobre esto. Y es muy parecido. Y es muy extraño. Hubo un vivo en Instagram. Acá estoy leyendo lo que había escrito sobre este caso. Perdón. Esto es sin guión chicos. Y ustedes me dicen si esto es una boludez hacer de esta manera. O si les gusta. Un poco más hablado. Y un poco más amigable creo yo. Bueno. Ella nació en Hawái. En Estados Unidos. Leah Marie Johnson. Actualmente tiene 22 años. Tiene millones de seguidores. Tiene 1.8 millones de suscriptores en su canal. Y 1.3 millones en Instagram. Pueden ver su perfil. Hay muchas especulaciones en torno a esta chica. Que estaba de novia con un chico que vendía drogas. Después de que sus padres eran abusivos. Que ella no vive con sus padres. Fue como una infancia bastante diferente. Porque primero se hizo famosa de muy niña. Y segundo todos los problemas que tuvo en su niñez y adolescencia. Y ahora que tiene 22 años. Después ella desapareció de las redes sociales. Ya no alzaba videos de música. Porque tiene muchos videoclips en su cuenta de YouTube. Creo que el 2018 fue la última vez que subió un videoclip. En las redes sociales. En todas partes desapareció. Ya no se sabía nada de ella. Y mucha gente. O la gente que le seguía empezó a especular. Que está pasando con Leah Marie Johnson. Hasta que en mayo de este año. De 2019. Ella hizo un vivo en Instagram. Después de haber desaparecido por meses. Inclusive creo que por un año entero. Que no se sabía nada. Que habían salido noticias. De que supuestamente ella se fue a rehabilitación. Hizo un vivo en mayo. Que fue súper creepy. Súper raro. Les voy a mostrar ahora parte de este video. Porque es muy extenso. Y voy a dejar algunos enlaces en la descripción. Para que vean este vivo completo. Solo que no tiene traducción en español. Como yo estoy haciendo en este video. Pero vean esta parte. Y después debatimos sobre todo esto. Mientras tomamos un café. ¡Gracias! ¡Súper raro! ¡Súper raro! ¡Súper raro! ¡Súper raro! Tengo como que mejorar el ambiente acá para este video Díganme que puedo poner acá Puedo poner mi placa ahí La placa de 100.000 creo Y alguna lucecita o algo así para que se vea un poco más lindo Es raro Esta situación fue bastante rara Ella hablaba de diferentes maneras Mucha gente dice que ella estaba drogada Pero ella había salido de rehabilitación Otros dicen que ella tiene problemas mentales Lo que sí es que otra vez ella desapareció y no se sabe nada No hay ninguna campaña para como lo que se hizo con Marina Joyce Y es preocupante porque parece como que ella no la está pasando muy bien Tiene reacciones muy raras En este vivo ella había hablado con un seguidor Ella hizo eso que se hace en Instagram de poner la doble pantalla con otra persona Y las respuestas eran muy raras Era como que, no sé, era muy raro Hubo un amigo suyo, que voy a dejar el tuit acá abajo si es que encuentro Que dijo que estaba preocupado por ella y que no podía comunicarse con ella Mucho no se sabe de esta situación Es preocupante Yo creo que si es que yo encuentro más información Podemos hacer un documental sobre esto Pero la verdad creo que no iba como para documental Porque no hay tanta información Más de lo que yo conté ahora No se sabe nada No sé si ella es muy famosa en Latinoamérica Pero The Fine Bros es un canal bastante popular en todo el mundo Si hubo unos retweets en Twitter Pero que se especula que ella había grabado una película Hace ya más de un año Antes de que le pase todo esto Antes de que ella desaparezca Y como parte de la promoción Porque la película recién se lanzó como parte de la promoción El equipo de publicidad o de marketing Que le maneja las cuentas a ella Tuvo que retweetear algunas cosas sobre la película Pero tweets en sí que ella haya escrito Hace muchos meses ya Entonces se especula que ese fue el equipo de publicidad De marketing como quieran llamarlo O su manager Que tenían que cumplir con esa parte de promoción Ella estuvo en la alfombra roja Del preestreno lanzamiento de la película Estamos hablando de hace meses atrás Y después de eso fue cuando completamente desapareció Bueno chicos Creo que hasta aquí el video de hoy Acuérdense que estoy en las redes sociales ArrobaPol-Holando Si les gusta este formato No se preocupen Vamos a seguir con el formato documental Pero me gusta también esto chicos El que quiere ver ve El que no quiere ver no ve Todos los lunes esperen el documental Y todos los jueves esperen algo más hablado Podemos hablar de lo que ustedes quieran Me gustaría seguir con la temática del canal Pero algo un poco más hablado Algo un poco más No tan serio O denso Algo que pueda ser un poco más like Mientras que tomamos un café Como si fuera que estoy hablando con mis amigos Leo sus comentarios Yo dije que no iba más a leer comentarios Porque me estresan algunos comentarios Más por el hecho De que los documentales Me toman mucho tiempo hacer Más de una semana Hacer un documental O una semana Algunas veces cuatro días Cuatro días a una semana ¿Ustedes escucharon eso? Algo se movió Y yo estoy solo acá Como me toma mucho tiempo Es como que me toma un poco más a pecho Los comentarios Cuando hay comentarios negativos Yo sé Tengo que aceptar la crítica No todo el mundo le va a gustar A veces me equivoco en las informaciones Pero es como que Me afecta un poquitito más Vamos a decirle Por eso Dije no voy a más a leer los comentarios Pero creo que en este video Voy a leer Al menos que vea un comentario Que me diga Sos una mierda O es una mierda este formato Y ahí ya Dejo de leer para siempre Los comentarios Y voy a tirar videos Y el que ve ve Y el que no ve no ve Creo que voy a hacer eso Porque la salud mental Primero que todo chicos Bueno síganme en Instagram Arroba polio en bajo landó Ya llegamos a 100 mil Más de 100 mil seguidores En Facebook Que está buenísimo Yo no pensé que iba a crecer Tanto en Facebook En Instagram Estamos creciendo a poco Está bien 30 mil Creo que tenemos ahora Síganme en Instagram chicos Que yo Si no llego a 100 mil No me van a verificar esa cuenta Estoy verificado En todos los otros En otros lugares Menos en Instagram Nunca voy a poder ser influencer Si no llego a 100 mil Bueno chicos Me despido Les mando un beso Espero que les guste este formato Un poco más hablado Espero que no se haga tan extenso Y si les gusta esto Denle un like Así yo sé A cuántos likes podemos llegar En este video Si llegamos a muchos likes Esto quiere decir Ah A la gente le gusta verme hablar Un poco más Menos denso ¿Entienden? Gracias por tomar un café conmigo Nosotros nos encontramos El lunes Con video documental Más serio Que todavía no sé cuál va a ser el caso Y Después Si es que esto pega Nos vemos El jueves que viene Con más de Tomando café Con Paul Bueno les mando un beso Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!